Anuel se debe estar riendo, así fue la caída de Faye en pleno concierto. Los internautas han tenido todo tipo de reacciones y opiniones acerca de la caída del cantante Paisa conocido como Faye. El famoso y talentoso cantante colombiano de música urbana conocido como Faye, a quien recientemente se le ha relacionado bastante con la también reggaetonera Paisa conocida como Karol G, ha estado dando una gira por Europa en la que sus fans han asistido para cantar sus canciones y bailarlas con su gran estilo. Ahora bien, en el concierto que dio en Madrid mientras estaba saltando para dar ritmo a una de sus canciones movidas tuvo una caída que le costó 4 puntos en la pierna y en su cuenta de Instagram con más de 11 millones de seguidores, el hombre publicó dos fotos de la curación que le hicieron pero no mostró el momento exacto en el que se cayó. No obstante, en las redes sociales nada se les escapa a los internautas y ya se compartió el video de la caída que aunque pareció leve sí le causó una lesión al artista musical y por supuesto ha generado todo tipo de comentarios, opiniones y reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales. Eso es para que deje de brincar, para que se esté quieto y cante, culpa de Anuel, ¿no? Como no sabe bailar le toca saltar, ¿para qué brinca tanto? Eso no es un trampolín, ¿lo empujó Anuel AA? Anuel se debe estar riendo ahora. Estos han sido algunos de los comentarios que le han hecho. ¿Por qué a Faye le recuerdan tanto a Anuel luego de su caída? Recordemos que los internautas mencionan tanto al puertorriqueño Anuel AA por la rivalidad que existe entre los dos artistas urbanos por el amor de la bichota Carol G. Y es que aunque la nena de Medellín tuvo una relación tan pública y querida por muchos con el boricua, hoy en día está muy enamorada el antioqueño y esto a Anuel no le ha gustado para nada. De hecho, el puertorriqueño en varias oportunidades ha aprovechado sus canciones y la visibilidad que tiene para decirle a Carol que quiere que vuelvan a estar juntos y que Faye no la merece. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante. Si deseas compartirla puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.